Pasamos a Pakistán, donde el gobierno ha anunciado su intención de liberar al piloto de compadre indio capturado este miércoles. Según expresó el primer ministro pakistaní, el piloto será puesto en libertad este viernes, lo que ha denominado un gesto de paz. Previamente, a principios de esta semana, Islamabad derribó dos aviones de compadre indios, provocando una escalada de violencia en la región tras los ataques terroristas perpetrados en Cachemira hace 15 días. Por el momento, Pakistán ha cerrado su espacio aéreo, lo que ha obligado a cancelar decenas de vuelos. Por su parte, China ha hecho pública su preocupación sobre la actual situación de tensión que se vive en Asma.